Bueno, estamos de regreso, vamos a enlazarnos hasta San Miguel Allende, me equivoco, en el noreste de Guanajuato con el ingeniero Mario Hernández. Con Mario Hernández, director del Charco del Ingenio, bueno, lugar donde se convocó a diversas organizaciones de la sociedad civil y se firmó este acuerdo, este manifiesto del acuífero de la independencia con preocupación sobre el tema del medio ambiente y el uso del agua potable en la zona norte que hoy tiene un capítulo especial con lo que pasó ayer cuando la Universidad Nacional Autónoma de México, cuatro de sus organizaciones, diversas escuelas y departamentos de investigación, dieron a conocer la información concluyente de que el pozo en San José Iturbide, en la comunidad de La Cantera, contiene niveles de radioactividad, esas aguas, superiores cuatro veces a lo que permite la norma mexicana, que además ya estaba por encima de otras normas internacionales. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Arnoldo, muy buenas tardes y un saludo muy cálido a todo el público. Muchas gracias. Oye, mira, antes de que platiquemos tú y yo, quiero que escuchemos lo que dijo hace unos momentos el gobernador Miguel Márquez sobre este tema, me parece muy importante tener ese contexto para el análisis de lo que está pasando y la reacción de la autoridad. ¿Te parece? Adelante, claro, gracias. Sí, entonces, cuando a Miguel Márquez le preguntamos el día de hoy ya qué opinaba de lo que estaba ocurriendo y de esta definición a la que llega la UNAM, un hecho científico irrebatible, ya no está sujeto a polémica, pareciera ser, es una institución académica al margen de cuestiones políticas, con un asunto técnico vinculado a la salud pública y nos dice que el pozo de la cantera, como se había dicho desde hace tiempo, sí puede causar daño a las personas que consuman ese agua por la cantidad de radioactividad contenida. Bueno, esto fue lo que contestó el gobernador Miguel Márquez el día de hoy. Yo he sido muy claro siempre, y ahorita lo comentaba con el rector Enrique Graue. Este es un tema donde la Comisión Nacional del Agua, y obviamente en este caso la UNAM, pues que definan. Yo soy muy práctico, si efectivamente contiene los elementos a niños que hacen problema de salud, pues se cierra el pozo y hace otro, no tengo ningún problema, de veras, para nosotros no es ningún problema. Pero es un tema de decisión, sí, que compete sobre todo, en este caso a la facultad, es muy clara la Conagua. Ellos también han hecho sus análisis, yo estoy en la mejor disposición. De veras, yo no tengo ningún problema, si de plano nos dicen, se confirma, va, se cambia y no pasa nada. Sí, yo no, jamás buscaría hacerle el daño a la salud a los ciudadanos, y bueno, el secretario de salud también ya ha estado ahí en contra. Pero él dice, él desacredita el estudio de la UNAM, dice que no pasa nada. Pues insisto, entonces yo aquí estoy, ahora sí que en la mejor disposición de atender, sí, lo técnica, humanamente necesario, sí, para resolver cualquier problema, y en este caso con mayor razón del agua. Oye, y las recomendaciones que la misma UNAM emitió, el gobierno del estado va a atender estas recomendaciones, va a invertir en, porque dio algunas recomendaciones para evitar... Ya está trabajando en ello Conchita, con agua, nosotros estaremos presentando. Pero entonces, ¿sí van a invertir en esto? No, y en diferentes, en diferentes pozos, ¿no?, donde ya, indudablemente, el hecho de que la extracción de agua acá sea más profunda, bueno, eliminar algunos elementos, sí, que no son un problema de salud serio, pero vale la pena estarlos filtrando y para que tenga un agua mucho más limpia. ¿Y va a instruir al secretario de salud para atender las enfermedades de leucemia? Insisto, lo primero, no, claro, pero lo primero que tienen que hacer es atender la causa. A mí, como Estado, a mí que me definan, eso no es, y punto. Y yo actúo inmediatamente. Pero este es un tema de responsabilidad estrictamente federal. Mario. ¿Qué tal? Bueno, ¿escuchaste bien? Así es, efectivamente. Es el gobernador que me definan. Bueno, parece que lo de ayer, este grupo multidisciplinario de expertos donde estaban representantes del Instituto de Física, del Instituto de Ciencias Nucleares, de Ciencias del Mar y Limnología y del Centro de Geosciencias, todos de la UNAM, pues es bastante concluyente. Ya no haría falta mucho más que tomar decisiones de carácter de política pública. ¿Qué piensas tú de todo esto? Yo creo que el gobernador tiene razón en un punto, que esto es competencia de la UNAM. Pero, por otra parte, el gobernador no está mencionando que este es un tema que es un efecto de varias situaciones que han agravado la situación de la calidad del agua en el norte y en el noreste del estado de Guanajuato. Puntualmente, lo que ha sido la industria agrícola de gran escala de exportación es la que en esta región está consumiendo cerca del 85% del agua que se extrae. Realmente no somos las ciudades que estamos en ese conflicto de sobreexplotación, sino que ha sido la industria de los agronegocios. Y ahora que se viene a sumar también la industria automotriz y otros elementos que se han generado recientemente desde varios años para acá. Esto también estamos sumando a lo que es todo lo que es de los desarrollos inmobiliarios que surgen. Sí es competencia del Estado. Digamos, interpreto Mario, el problema no es coyuntural, no es la cantera, es de fondo. El acuífero de la independencia, por el abatimiento de los niveles, ya puede en otras partes también tener este tipo de elementos con consecuencias para la salud. Elementos pueden ser radioactivos, pueden ser otro tipo de elementos, metales pesados. ¿Sientes que el gobernador no está, digamos, replanteándose el tema de ir a fondo, de analizar esto y de tomar medidas de largo plazo? A mí me parece que la manifestación de presencia de gas radón es el efecto de la sobreexplotación del acuífero definitivamente. Así como de la ausencia de políticas ambientales eficientes y responsables. Vemos aquí también que está el tema de si es federal, la UNAM opina. La UNAM opina con un carácter académico, pero la UNAM no puede hacer nada en el caso del pozo. Conagua, la Comisión Estatal del Agua, el gobierno del Estado, tendría que sentarse en una mesa para tomar decisiones rápidas, ¿no? Ustedes no van a tratar de impulsar esto. Bueno. ¿Sí, bueno? Sí. Se decía como que hace falta sentarse en una mesa y tomar decisiones rápidas entre las diferentes instancias y no estarse echando la bolita, ¿no? Sí, completamente. A mí me parece que, si bien el tema del agua compete de manera directa a la Conagua, lo que tiene que ver con la gestión y el manejo del territorio es una incidencia a nivel estatal. En ese sentido, necesitamos una mayor responsabilidad para tener políticas ambientales responsables y tener las acciones que realmente vayan incidiendo en poder implementar los efectos. Tenemos un mayor compromiso con nuestros espacios naturales. Es decir, la misma declaratoria de áreas naturales protegidas que está urgiendo está quedando sobre el triteo. Y esa es una de las acciones que puede sumar y generar que en los espacios naturales estemos garantizando y asegurando una calidad de vida digna para los que estamos habitando este espacio. Mario, se corta de repente un poco ahí la conexión con el celular, pero te escuchamos bien. De cualquier manera, te invitamos a venir en los próximos días cuando tú puedas disponer de tiempo para platicar de esto acá, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que aquí es un momento para generar nuevamente una solicitud para abrir un canal de comunicación, un diálogo, para poder buscar soluciones a todo esto. Porque la verdad que desde hace 15 años que desde la UNAM vienen monitoreando la calidad del agua en esta región, se ha encontrado cómo la incidencia y el incremento de distintos minerales y metales pesados como el flúor, acénico, plomo, ahora en la parte norte del estado Mercurio y ahora encontramos el gas radón. Digo, eso es una alarma y creo que debe ser una prioridad para el estado. Sí, queda muy claramente explicado ahí en el boletín de ayer de la UNAM de estos cuatro institutos cuál es el origen de este gas y también algunas medidas que se podrían tomar, que no parecen medidas muy caras de aireación, de tinacos, para que por lo menos la gente no recibiera el impacto de este gas disuelto en el agua, que también parece que se separa fácilmente, no haría falta ni siquiera una planta de tratamiento muy cara. Lo que no vemos es que alguien diga mañana mismo empezamos a tomar recursos de tal presupuesto para hacer las cosas, sino que empieza el tema de si es culpa de Conagua, si va a intervenir la Comisión Estatal, si salud va a tener algo que ver. Creo que se pueden tardar mucho en esto. Sí, hay una serie de acciones que puedan ser inmediatas para poder atender esto. El gas radón existe en el subsuelo y de cualquier manera también va a elevarse y exponerse en el ambiente. Sin embargo, lo que hay que evitar es que precisamente en los espacios donde las personas tienen este contacto, sus actividades diarias, estén inhalando este gas, porque tienen la capacidad de poder pasar por distintas barreras, por el cemento, por rocas, y de esta manera están las personas en sus mismos domicilios inhalando este gas. Por lo tanto, convendría generar un sistema de aeración en los domicilios para que de esta manera este gas esté liberándose a la atmósfera, lo cual es una cuestión completamente normal. Sin embargo, esto tiene que ver también con la profundidad a la cual hemos estado extrayendo el agua en esta región. Así es. Bueno, y tenemos antecedentes de que, bueno, la autoridad se ha negado a aceptar el diagnóstico. El 2 de diciembre del año pasado en la reunión de San Cosito Urbide, bueno, pues se desautorizó al investigador Marcos Adrián en su diagnóstico, ¿no?, que hoy confirma la UNAM, a Marcos Adrián Ortega. ¿Recuerdas eso, Mario? Sí, efectivamente. Esperemos que cambie la actitud, ¿no? Completamente, porque lo que surgió, de hecho, esta información está desde marzo, Zona Franca la ha cubierto bastante ampliamente, desde marzo del año pasado, y es en diciembre cuando se genera como este encuentro entre la UNAM, la CONAGUA, se genera también un documento a manera de una minuta para acordar, poder trabajar de manera conjunta y salir de esa manera también a dar información. Lo que sorprendió es que posteriormente la CONAGUA salió sin avisarle a la UNAM de que el agua era de buena calidad, que se podía consumir, y entonces esto generó una fractura en el diálogo, ¿no? Esto me parece que se tiene que retomar con mayor responsabilidad, porque lo que aquí estamos tratando son con vidas humanas y creo que no podemos ni permitir una muerte más. Correcto. Muchísimas gracias, Mario, por la comunicación. Y si seguimos con el canal abierto, ojalá puedas venir pronto, si no también te contactamos por teléfono con lo que vaya a pasar en los próximos días y que se empiecen a tomar medidas sobre este tema, ¿no? Efectivamente, Arnoldo, yo te agradezco mucho por el espacio que está ahí por tratar estos temas que son delicados y que necesitamos, por lo mismo, hacerles frente y no darles la espalda. Muy bien. Muchísimas gracias. Claro que no. Y ustedes han tomado aquí la iniciativa desde las reuniones que han organizado ahí en el Charco del Ingenio para involucrar también a la sociedad civil en el tema. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Vamos a continuar en esto. Vamos a enlazar en un momento más hasta San Luis de la Paz.